Vuelve amor Dices que no tengo avallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado y que ya he cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mi lloraste y que aun mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llores que juegues no pienso romperme a la duda Esa mujer que tu ofendes tan fácil, limpio mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer que tu llamas infame, merece respeto por ser debutante del hecho Vuelve amor Vuelve amor Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llores que juegues no pienso romperme a la duda Esa mujer que tu ofendes tan fácil, limpio mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer que tu llamas infame, esa mujer que tu llamas infame, merece respeto por ser debutante del hecho Que hoy que tu abandonaste Por eso amor, esa mujer Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Que tu me quieres mujer, si tu no me quieres para nada Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste No la llames, supame, que ella es mi derecho de amor, oye este debutante Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tu me dejaste Ay mami, es que te quiero Esa mujer, esa mujer Que sumo revivir un corazón de seco Me dice que quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Esa mujer revivió mi vida entera Me dice que quiero Que no me volvieran a brillar los soles de primavera Como me quiere, me quiere esa mujer Oye mami, te digo que me quiere Como me quiere, me quiere esa mujer Y yo también Como me quiere, me quiere esa mujer Como me quiere esa mujer No puedes presidir Mamacita linda Tú sabes que eso es algo para ti Como me quiere, me quiere esa mujer Y todo mal Como me quiere, me quiere esa mujer Como me quiere, me quiere esa mujer Que tú no eres tan mala mamita Que tú me amas y me adoras para eso No, 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 no me digas que me amas Si nunca lo sentiste así Que tú no eres tan mala mamita Que tú no eres tan mala mamita Que tú no eres tan mala mamita Yo lo que quiero que venga ese mambo caballero Que tú no eres tan mala mamita Que tú no eres tan mala mamita Te digo que esto es una nueva onda Que tú no eres tan mala mamita 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 ¡Gracias!